Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que aconteció este fin de semana. Los Esmeraldas de León cerraron su actividad de pretemporada este fin de semana enfrentando a los Toros de Celaya, un rival fuerte que se reforzó con jugadores importantes de experiencia para la próxima temporada. El triunfo fue para el cuadro Esmeralda con marcador de 3x1, además se empieza a vislumbrar el equipo que será titular para el debut ante Gallos Blancos en la jornada 1 del clausura 2020. Los únicos cambios con relación al once del torneo pasado será la inclusión de Steven Barreiro y Osvaldo Rodríguez, quien regresa después de una larga lesión. Aquino estará en la contención y el ataque será integrado por Ramos y Sosa. Hablando de Leo Ramos, el delantero del cuadro leonés habló sobre las oportunidades que podría tener en el próximo torneo. En fin, adaptarse a lo que se va produciendo durante el partido. Creo que lo estamos haciendo bastante bien y ojalá lo podamos demostrar durante el torneo. Los Toros del Celaya son los que están con buenas impresiones de cara al próximo semestre. Los Astados tienen algunos refuerzos importantes y esperan un delantero más. De esto habló el técnico Héctor Elpiti Altamirano. De que venga algún delantero a generar competencia y nada, hasta ahora solo ha habido nombres, esperamos que próximamente se pueda concretar y como decíamos o como decimos que sea alguien que conozca la división, que conozca el fútbol, de preferencia, porque de repente traemos extranjeros que nosotros tenemos pocos partidos, poco tiempo para adaptarse. Entonces veremos qué es lo que se puede conseguir. Un viejo conocido de la afición celayense regresa también para esta temporada. Se trata del defensor Leo López, quien estuvo con los tiburones del Veracruz. Y esta campaña vestirá la playera del cuadro celayense, esperando regresar al equipo a la primera división. Buenas, tengo tres entrenamientos, aquí vamos a ir trabajando y estando a la disposición del cuerpo técnico para lo que ellos decidan, pero siempre trabajando al 100%. Es, como tú lo dijiste, un equipo que estuvo en primera división y que desde luego ahora estamos apuntando a que regrese. Creo que hay un gran equipo, un equipo para competir y pensar en eso, en que pueda regresar a primera división porque también hay una muy buena afición y será muy bonito ver a celayense nuevamente en primera división. Sin duda mucha actividad la que tendremos este fin de semana con los partidos ya de la Liga MX. Por lo pronto los invitamos a que sigan leyendo las notas en el portal zonafranca.mx